Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, hoy les traje un clásico de los clásicos. Amado, odiado, desconocido, ponderado. Todos los hados que ustedes quieran. 270 Winchester. Aquí lo tenemos. Aprecienlo, véanlo bien. Bueno, vamos a hablar un poquito del 270. Contenta, su historia, sus prestaciones y la realidad. O sea, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Y lo aclaro porque siempre es un calibre que aclaro que es amado y odiado. Pero bueno, entonces los que lo aman lo exageran. Y parece que lo quieren usar para salir a cazar hipopótamos. Y los que lo detestan dicen que no sirven ni para cazar lauchas. Bueno, vamos a hablar un poquito del calibre, su historia, de dónde viene, cómo surge y demás. Bueno, obviamente es un calibre desarrollado por la firma Winchester. Es muy viejo, es del año, va a cumplir ahora dentro de poquito 100 años. Es del año 1925. Y fue desarrollado para el famoso fusil modelo 54. Que era un fusil de caza. Y se ofrecía en varios calibres y entre ellos en el 270. Es un calibre que nació como calibre para caza, calibre civil. Si bien está inspirado en un calibre militar. Está inspirado en el clásico 3006. Acá tenemos un cartucho. Que era el calibre reglamentario por aquellos años en los Estados Unidos. Recordemos que el 3006 fue reglamentario desde el año 1906. Hasta la adopción del M14 a casi fines de la década de 50. Durante todo ese tiempo fue el calibre reglamentario de los Estados Unidos. Combatió en la Primera, Segunda Guerra Mundial, Corea. E incluso llegó a haber acción en Vietnam. Pero bueno, básicamente la idea con el 270 de Winchester era tomar una vaina de 30-06. Que no es igual, aunque son similares, no es igual. Pero sí, fíjense la longitud total del cartucho. Porque le dieras que el mismo tipo de acciones la pudieran utilizar. Y llevarla a un diámetro de punta más pequeño. Puntualmente a 270 de pulgada. Que equivale a 7,03 milímetros. Podríamos decir que el 270 es un 7 puro. Es un 7,03 milímetros. Bueno, obviamente nosotros sabemos que la punta del 30-06. La punta del 308 Winchester, el 7 de sentido por 51. Y el 300 Winchester Magnum. Tiene un diámetro de 7.82. Aclaro. No me vengan a decir 7 de sentido. Porque saben que 7 de sentido. Es entre campos de estría. Pero el diámetro de la bala es de 7.82. La del 30-06 o la del 30-08. 7.82. Bueno, la bala del 270 es de 7 milímetros. Es claramente más angosta. En este caso es una punta expansiva de casa. Ahora bien. ¿Qué se logra con esto? Bueno, tiene un rango de puntas bastante amplio. El tiro va de los 90 a los 160 Grimes. Lo más normal son 130 Grimes. Es el tiro estándar. De hecho, este tiro que tengo acá. Este es de 150. Pero lo más normal son de 130 Grimes. Lo que se logra es un tiro muy rápido. Verdaderamente andan arriba de los 3.100 pies por segundo. Básicamente el tiro de 130 Grimes anda en 3.110 pies por segundo. Que es aproximadamente 900 metros por segundo. O sea, es un tiro rápido. Estoy los dos tanto en el sistema métrico como en el fraccional en pulgada. Perdón. En pies. Porque hay gente que se siente más cómodo con una con otra. Entonces voy a tratar de dar todo en los dos sistemas. O sea, ahora en pies por segundo FPS sería 3.110. Y en metros por segundo, 900 metros por segundo. La presión de trabajo es exactamente la misma que la del 3006. Uno 53.200 PSI. Que es la presión de trabajo estándar de los cartuchos militares. Si bien este no es un cartucho militar. Al estar inspirado de alguna manera en un cartucho militar. Tiene una presión estándar clásica del cartucho militar de ese estilo. El paso de estría típico del calibre es de 1 en 10. Básicamente. El retroceso es bastante aceptable. El orden de las 18,6 libras pie. Aperas un poquito más que el 308 Winchester. Básicamente igual al 3006. La energía es de unos 2.791 libras pie en boca. Y con respecto a las velocidades y a las prestaciones del tiro que di. Es para 130 grams. Es el tiro más clásico y característico. En la Argentina la pólvora ideal para la recarga de fabricación nacional es la A27. Para una punta de 130 grams. Se le puede poner entre 46 y 46,3 grams de A27. Depende del tiro. Si uno lo quiere bien estándar o un poquito más picante. Y obtendría un tiro estándar con las guarismos. Que yo les di con 46,3 en el orden de los 3.110 pies por segundo. Y con 46 en el orden de los 3.000 pies por segundo. Así que bueno. Básicamente esta es la historia del 270. Es un calibre muy pedido. Y ahora vamos a hablar un poquito de la polémica. Ha habido cazadores que lo han ensalzado muchísimo. Y bueno. Entonces hay gente que se ha sentido extra confiada en el calibre. ¿Qué es lo que pasa? Los cazadores profesionales son profesionales. Son gente que tira bien. No tienen la emoción del cazador amateur. Así del cazador que no es profesional. Y generalmente hacen muy bien su trabajo. Entonces con básicamente cualquier calibre. Generalmente obtienen muy buen resultado. El 270 es un calibre que si bien es bueno. Tiene sus limitaciones. Es tal vez un poco más limitado que el 30.06. Por cuanto al peso de puntas que suele tirar. El 30.06 puede tirar tranquilamente unos 180 grimes. Cosa que el 270 no. En eso está limitado. Ahora dentro de su rango. Dentro de sus características. Es un excelente calibre. Para la fauna argentina. Creo yo que sacando el búfalo. Búfalo de agua. Eso que hay ahí en la zona de la Mesopotamia. Que han traído para alfiles cinegéticos. Para cazar ciervos. Para cazar jabalí. Con una punta de 150 grimes expansiva. Está más que bien. Puede hacer el mismo trabajo que hace un 30.06. De forma perfecta. Así que es un calibre lo más normal y lo más bien. Con puntas livianas. El tiro es muy tendido. Y es más para barmen. Se podría usar más para barmen. Pero bueno. En la Argentina no es algo muy común. Porque tampoco hay mucho que tirarle. Pero digamos que con una punta de entre 130 y 150 grimes. Se puede cazar toda la fauna estándar de la Argentina. Le hace ciervo dama, ciervo colorado, jabalí y bueno. Y los chanchos y marrones. Así que espero haberse aclarado bien. Con respecto a la disponibilidad. Y vamos a hablar puntualmente de la Argentina. Yo sé que este canal lo sigue gente de otros países. Porque la realidad de esos países es diferente. En la Argentina la munición se consigue. Hay mucho menos oferta que en el 30.06, 308 y 300 Winchester Magnum. En materia de recarga. El fulminante es el mismo. Son las rifles. Eso no sería problema. Pero en materia de recarga las puntas son más complicadas. Hay menos ofertas. Es el mismo caso que habíamos explicado con el 7 Remington Magnum. Y el 300 Winchester Magnum. El 300 Winchester Magnum es punta 30. Se consiguen por todos lados. Muchas marcas, muchas versiones. Hay muchos modelos. Con el 270, aquellos que lo quieran recargar. Van a estar muchísimo más limitados. Hoy en día, por lo menos por lo que yo he visto en el mercado. Lo único que se está consiguiendo fácilmente son punta sierra. Más que eso, no he visto que haya. Pero bueno, vieron cómo es el mercado argentino. A veces se abre, a veces se cierra. Depende de quién esté, cómo esté. Ahora está bastante cerrado. No por una cuestión en sí contra las armas, sino que por la economía argentina, que está bastante deteriorada. Entonces están bastante cerradas las importaciones. Así que ese es un tema que quería aclarar. Me han preguntado varias personas si vale la pena comprar un 270. Bueno, a menos que uno sea un fanático del calibre, que haya algo especial, yo les recomiendo que compren un 308 o un 3006. No un 270 por las razones recién explicadas, sobre todo de disponibilidad. No porque el calibre en realidad sea malo, ni muchísimo menos. Simplemente porque en un país como la Argentina, 3006 siempre hay de todo, montones de marcas. Pero 270 a veces se complica. Bueno, espero que les haya gustado el videíto este. Es un poquito...